Pero siempre bienvenidos a este nuevo video para el canal, desde hace tiempo que no hablo en nada, y aquí le vengo a anunciar que ya está listo la primera beta de este equipo que he estado desarrollando, desde hace no sé cuánto les digo no he dormido y aparte antes de antes siquiera mente haber terminado el primer nivel, o sea ya que ha terminado el primer día de la noche, pero no sé qué pasó que de la nada se cerró la aplicación. Y resulta que se corrompió la escena y pues tiene que volver a hacer todo desde un principio, tiene volumen, pantalla completa, opciones como pueden ver, también hay tipo de renderizado que quieren, depende de la vista o de este tipo, también antenalística, para el caso que vendría a ser esto, yo le voy a bajar tanto a esto, y si vamos a empezar, pues, ¿Por qué no? Si, pues, no? El equipo y yo, como hago, por allá es un punto de enemigos, el chiste por el momento de entrar bien la luna, mejor ya hay una cámara. está mirando 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 el aire no se escucha mucho tengo que ver si hay volumen bajarle un poco el volumen de ambiente si hay que escuchar por ahí hay un arbolito por ahí hay que estar muy bien parece tipo los días no arreglar pero la cosa que funciona es con un sustentador de contenedigos más calcinados y eso vendría a ser todo y aparte si me tiro al agua pues reboto sabes que la de la mineral que me reboto épicamente y salgo el agua aún más épicamente acércate momento de producción no ya ¿no? distancia rendizable pues que se me trascara el juego pero se ve épico parece pixelar en cambio lógicamente si le subo stock mas aun la sentencia esta mejor y todo si tiene esto que no acabo de olvidar que era el ciclo de hoy noche si se escuchan bien ya mas o menos podrían se como es que se dice de la de 15 de noche escucha que hay atravesar el suelo y que con estos hueones claro ok me sigue buena buena verga y si no voy a decir que me regreso a menos y voy a pasar como si nada hubiese pasado y de estos hueones voy a tener que aportar y de estos hueones se pueden ver